Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver pues por aquí un montonazo de filtraciones así que nada, vamos con ello, vamos con la primera de todas, no me voy a enrollar porque de verdad que son un montón y quiero bueno, profundizar en ellas y verlas todo bien ahí a fondo Entonces bueno, por aquí tenemos la primera filtración, ok, que sería este tweet del señor R6Leaks que bueno, esta yo creo que es la menos probable que ocurra, ok, pero bueno, él nos la deja caer por aquí la verdad es que las cosas que suele publicar son verdad, pero esto a mí me huele muy extraño, muy muy raro también a nivel de que bueno, de que Rainbow Six incluya esto en el juego porque tampoco lo veo 100% necesario Bueno, por aquí nos dice que Ivana ahora puede elegir el número de X-Kairos de cargas que puede tirar si 6, 4 o 2 en un solo disparo, eso quiere decir que podemos un poquito gestionar la munición del X-Kairos con la Ivana, entonces aquí no se hace una representación de cómo se vería obviamente esto lo ha hecho ahora en las partidas normales, disparando a los pellets y ya pero bueno, simplemente que sepáis eso, que imagino que lo estarán haciendo de cara a hacer el combo con Ace porque si Ace tira una carga y luego iban a tirar un par de Kairos pues será suficiente y así también ahorras pellets pero no sé hasta qué punto esto será verdad, ya os digo, a mí me huele raro, a mí me huele raro sinceramente pero bueno, ahí lo tenemos, vale, para tenerlo en cuenta luego, siguiente filtración, vale, que ya tenemos aquí, que esto tiene más zoom que mi abuela, la verdad es que vamos a poder ajustar la sensibilidad a cada mirilla a ver, yo no sé, en plan, yo es que personalmente siempre juego con la misma sensibilidad pero bueno, hay mucha gente que sí que podrá que se la modifica, yo no sé si la modificaré, no tengo ni idea el día que salgan las mirillas nuevas, que ya sabéis que van a ser por 1, por 3, por 4, por 5 y por 12, que será la de Kali únicamente, pues vamos a poder ajustar las mirillas, vale como veis está un gestor avanzado y otro que será simple, que el simple imagino que será pues todas las mirillas con la misma sensibilidad y fuera así que nada, simplemente que sepáis esto también, que se van a poder ajustar la sensibilidad de las mirillas nuevas luego por aquí nos mostraban esto, vale, que es simplemente que las nuevas hatches o sea, que en el próximo season, season base, en el próximo DLC, no, en la próxima season las hatches van a cambiar, yo actualmente creo que se ven así no lo sé, estoy ahora rayado, porque es que son las típicas cosas del juego que están pero que nunca te fijas, yo no sé cómo son las hatches reforzadas, nunca me fijo yo me acuerdo que antiguamente eran diferentes, que luego las cambiaron y parece que las van a volver a cambiar no sé, imagino que es por esto, porque le van a poner el gadget de abrir paredes a algunos personajes y como podemos ver, Amaru va a ser una de las que va a llevar este gadget y eso está interesante, ahora Amaru le puede venir bien y parece ser que este gadget abre trampillas de un solo golpe, como podemos ver o sea, que cuidado, porque Iván a lo mejor pasa un poco a ser una puta mierda de personajes y los personajes pueden romper hatches, ¿no? pero bueno, de todas formas tampoco hay que fiarse, porque fijaros, aquí está con Amaru y tiene tiene los dispositivos de ella, o sea, fíjate tú, ¿vale? fíjate tú así que nada, ahí está eso, esto es un... una imagen del nuevo... de la nueva gente poniendo esto, que diréis, pero Miguel, ¿eso qué hace? no os preocupéis que ahora lo vamos a ver, ¿vale? te quita vida, es como una especie de Capcom, y diréis, vaya cheto, no, no es tan cheto porque si te tumbas aquí en esta zona puedes romperlo, yo creo o sea que yo creo que el nuevo agente no va a estar tan cheto, ¿eh? o sea, yo creo que va a ser, pues eso, otro Capcom más y ya está y bueno, esto, esto es lo que quería enseñaros de las trampillas que yo no sé si cambian, yo la verdad es que no veo cambio, pero bueno si alguien lo ve, pues ahí está luego, esto, ay, esto me ha encantado, chicos esto es alegría, esto es alegría para el body esto os va a gustar mucho, ¿vale? fijaros lo que va a hacer el personaje, ¿vale? fijaros, está con el dron, ¿ok? y mirad lo que va a hacer, mirad, pop va a poner una marca con el dron, gracias gracias, esto a ver, para la gente que es muy, muy pro que da los callouts a lo bestia, pues le va a dar un poco igual pero para mucha gente que da los callouts de esta ahí pues esto viene muy bien, ¿no? porque, ¿dónde es ahí? pues espera, y pones una marca con el dron, ¿no? o ¿dónde hay un cepo de frost? y pones la marca con el dron sobre todo cuando estés en modo espectador 10 de 10, ¿vale? 10 de 10, esto Ubi aquí lo ha hecho muy bien ya os digo, todo esto son filtraciones que a lo mejor se ejecutan, a lo mejor no yo espero que sí y lo dicho, yo creo que que esto puede ser vamos, un nuevo cambio muy bueno igual que lo de los drones que aparezcan por donde vas a nacer pues esto igual son mini cambios que mejoran mucho la experiencia del juego y que deberían estar desde un principio pero que bueno, que entran en el año ¿qué año es este? el 5 ya, ¿no? un poco tarde, ¿no? pero bueno, lo importante es que entre no el cambio vale, esto es una filtración de una cabeza de Docaevi como es simple Docaevi poniendo esas cosas raras en la cabeza no falla pero bueno, a quien le guste este rollo ahí está a mí personalmente no me apasiona pero bueno, si me toca la cabeza imagino que me la pondré porque ya que ha tocado, ¿no? eso sí es como Jack aquí tiene cabezas feísimas pero bueno, si toca pues uno se lo pone porque ya que ha tocado luego esto, ¿vale? es el gadget del atacante del próximo season, ¿vale? de este tío que tira las cámaras que disparan que vimos en vídeos anteriores que si no habéis visto pues obviamente suscribiros al canal porque estamos publicando noticias siempre y damos toda la información pues yo creo que de los canales de España más rápidos en dar toda la info, ¿vale? y lo más completa posible siempre y lo dicho aquí está bueno, canal hispanohablante perdonad que siempre digo España y está ahí Latinoamérica fuerte siempre apoyando pues nada simplemente eso que veáis que se ve ahí el gadget y no tiene mayor historia la verdad lo mismo con esto una imagen del gadget nuevo ha puesto dos como veis bloquean una pared entera bloquea paredes bloquea puertas y bloquea trampillas ¿ok? y paredes reforzadas pero bueno y no sé si bloquea algo más creo que no puertas, paredes y trampillas y ventanas obviamente, claro así que es como es un Capcom bufeado por así decirlo bueno, ahora lo veis en el vídeo a mí personalmente creo que es un personaje que no va a funcionar o sea que vale bueno, no sé ahora lo veremos me parece mejor su habilidad pasiva que la activa pero bueno seguimos no pasa nada la mirilla 1,5 ¿es esta o la 2? no me acuerdo creo que es la 1,5 no lo sé mete zoom se ve muy clean el problema es esto de aquí que no se ve un cagado con este cacharro aquí pero bueno se ve bastante bien la mirilla como podéis ver creo que esta mirilla la va a tener bueno, creo no aquí lo estamos viendo la tiene la MP7 del atacante o sea que la MP7 pueda tener una mirilla a cojo digamos en el juego así que ya lo sabéis MP7 con mira a cojo vale de vuelta más cositas más cositas uy esto hay que meter zoom vale esto es lo que os quería decir si mira la mirilla ha salido un poco mal esta imagen 1,5 para bandit vale así que ahí lo tenéis mirilla para bandit aquí lo tenéis un poquito más bueno diferente para que lo veáis así me hace gracia porque se han dejado aquí los nombres de discord o sea que igual les pueden meter un ban por hacer esto pero bueno ahí está vale de nuevo no os fiéis 100% porque como veis están con los mods vale tiene jaggers y tiene fuzes el fuce tiene un jagger o sea no pero bueno ahí está la mirilla en este caso está en el AK si esta está en el AK así que ahí lo tenéis la otra mirilla esta es de un zoom inferior ok que la verdad es que esta se ve bastante nítida esta me gusta bastante no sé si va a ser mi nueva mira favorita a partir de ahora pero la verdad es que mola mucho porque se ve muy nítida y solo te tapa un poquito por la derecha esto es ando con el agente nuevo ok y mira está en directo el tío eh ahí lo hemos visto ahí no se ve ahí que más da que este mirillito ahí está la imagen vale una imagen de todas las mirillas que hay en el juego con el arma nueva ahí las tenéis holográfica 1,5 2,5 pues es 2,5 la de bandit si es que es una AK perdón 2,5 no 2 2,5 es la AK normal que se mantendrá la reflex pues es que la reflex está mejor mirada en el juego yo creo pero bueno y el punto rojo que no lo muestran mucho pero el punto rojo me parece un poquito fuerte que lo hayan nerfeado si ya estaba nerfeado de por sí pero bueno ahí luego más filtraciones por aquí el nuevo personaje que lo hemos visto ya en 7800 ocasiones que os lo he mostrado eh oye eh que quiero eh fuck un segundo ya perdonad vale el nuevo personaje que se me ha metido un zoom extraño el nuevo arma vale que va con bueno su equipamiento la MP7 a ver la publicidad me da un poquito igual a la mía que va con la MP7 la 5.7 Claymore y Frag eh a Aruni que joder se parece a Maru es que con la Roni la M14 la pistola de capitão creo que es y a Lemres y Bulletproof Camera vale ahí está esto sería el equipamiento de los nuevos agentes esto es otra vez otra imagen más de del GAT10 de la gente que bueno ya hemos visto un puñado seguimos porque aún aún viene aún falta lo bueno aún falta lo bueno esto está muy interesante es que el nuevo agente bueno no he encontrado imagen pero no sé si será real el nuevo agente lleva un cuchillo especial como veis un cuchillo así como de navaja de flor de mariposa no sé cómo se llaman estos cuchillos pero bueno un cuchillo así y luego además creo que va a coger la pistola en diagonal la va a llevar en plan flipado en plan como en diagonal pero eso no estoy 100% seguro de que vaya a ser esas son típicas filtraciones que yo no sé por qué no se han filtrado ya si hay gameplay de los nuevos agentes pero bueno ahí está igual es una cosa que aún están diseñando no lo sé el caso que va a tener un cuchillo ahí la mar de chulo más cositas esto es lo que yo os quería enseñar ¿vale? esto es el vídeo que lo he empezado a ver y lo he dejado a medias pues porque soy así de guay ¿vale? entonces fijaros vamos a poner esto en grande no me deja vale lo abrimos en una pestaña nueva no pasa nada ahí está y nada vamos allá voy a quitar la música por si acaso tuviese copy y esto es todo una especie de recopilación de todo lo nuevo no os preocupéis hay vídeo no son solo imágenes aquí estáis viendo las mirillas que hemos visto el gadget del nuevo agente la cámara de la gente bueno la cámara imagino que las cámaras de la nueva gente también que como veis es rara y nada aquí está el bridge del nuevo gadget ¿vale? que abre así ahí está y bueno como veis pues puede plantar todo el rollo fíjate que ahora pone ahí está pone el gadget la nueva gente se activa y es que no sé si el gadget lo tiene que activar ella o si se activa solo porque antes no estaba activado no sé no sé cómo irá pero bueno te quita creo que 40 de vida por segundo o algo así en plan cada vez que pasas 40 de vida entonces la persona esta de la maru se murió y nada fijaros ahora lo va a poner por aquí abre con el puño este que tiene recordad que es su pasiva que esto está muy bien porque puedes hacer conexiones y lo mejor otro es que lleva un NAE 14 o sea bueno no sé esta gente va a estar súper roto súper súper roto esto va a ser muy peligroso en rankets y nada lo he dicho refuerza y fijaros va a poner sus gadgets ahí está que se pone un poco raro porque aún no está 100% diseñado el game y vamos a ver si no me parece que los active ha gastado 2 tiene hasta 4 es que es un capcan a lo grande en el fondo es un capcan a la vieja usanza ¿vale? como era antiguamente y ¿qué ha pasado? señor oye pantallas en negro ¿no? esto está un poco feo esto ah vale perdón me he puesto impaciente me he puesto impaciente vale como veis puede pasar pone el pin S que no sé por qué pone 1 imagino que será para si hay varios pines pero bueno ahí está pone su gadget y vamos a ver qué ocurre ahí abre y fijaros que está el láser él puede pasar porque es su gadget pero fijaros es que no sé muy bien cómo va a mí no me queda muy claro no puede volver porque han puesto yo creo que mal han hecho mal el agujero o bueno a lo mejor es que no se puede volver no lo sé fíjate que arriba está como haciendo algo raro no sé qué está pasando solo veo que lo que lleva a Maru en el bolsillo le está atravesando la pierna es lo único así que me está poniendo un poco nervioso vale no puede volver creo que no se está activando porque está Maru pegada a la pared se tendría que separar a ver no mira se vuelve ah no es que tarda un buen rato en volveros a activar un buen rato no lo puede romper a tiros no ah pues igual está macheto de lo que yo pensaba si no se puede romper a tiros está un poco fuerte esto no o sea no jodas acá me has quitado mucha vida tengo no sé no entiendo o se desactiva a tiros no sé no lo entiendo no lo estoy entendiendo ya lo iremos viendo más adelante cuando se bueno cuando se presente oficialmente además que a mí las fichas fieles me gustan pero bueno si no quedan claras con verlas un poco me vale para hacerme una idea pero si tampoco queda clara no pasa nada está claro que la defensora va a poner una especie de trampas y aún no es curioso porque nunca se habían filtrado tantas cosas en plan de seasons tan viejas o sea de seasons tan futuras y demás pero bueno ahí está poner los lasers no me gusta que sea tan futurista la gente pero bueno lo que hay me pasó un poco lo mismo con Alibi que no me gustaba que fuese tan futurista y al final pues oye no está mal que ha tirado porque llevaba ¿qué coño ha tirado la mano? no sé qué ha pasado no sé qué están haciendo ahí fijaros que están poniendo las marcas estas nuevas sí está solo roto ya me ha pasado sin hacer normal es que ah el drone vale vale ha tirado el drone mira fijaos ah bueno pues mira es un buen counter claro tiras el drone ah vale vale entonces no están no están tan tan opes se puede anular con drones no está tan mal vale tiras el drone y se desactiva los x segundos que se desactive vale ya me ha quedado claro y y si se queda desactivado vale not bad not bad está está bastante guay está bastante guay vamos a ver si hacen alguna prueba más no ahí pasa eso está un poco broken lo de que no pueda salir indestructible eso está claro vale tarda la vida en volver a activar de las cosas como son a ver que van a hacer dice que si corre no recibe damage si no recibe daño a ver va a hacer la prueba yo creo no puede ser a ver si se recibe daño vale se acciona y recibe el daño pero es que esto está muy roto en plan si no se puede romper es que no sé no sé estoy un poco rayado con este gadget estoy un poco un poco rayado vale es que mata ha quitado un montón de vida es que es como un capcan a la vieja usanza vale va a tirar granada no va a tirar su nuevo gadget lo desactiva no sé es muy extraño como funciona no sé que opinaréis es muy raro vale vale y se puede puede hacerlo de las marcas estas que dijeron que iban a poner que parece que ya van a tener la season que viene más o menos será cuando tendrían que ponerlos eso y el elite tachanka sale todo yo creo que la season que viene obviamente cuidado que hostia ha matado un golpe ahí bueno si es como un cuchillo debe ser su cuchillo no debe tener cuchillo este personaje su cuchillo debe ser el puño en sí y obviamente ha matado un golpe bueno ok vamos con el siguiente la siguiente filtrazione vale que sería esta vale que esto a mi me gusta un montón que es que van a poner más skins de attachments vale fijaros está el negro el marrón el gris que son los que hemos visto y ahora ya hay uno como con colorines un poco feo pero bueno y bueno no se ve que se aplique en el arma bueno se ve ahí un poco abajo pero ah es que no tiene cañón creo vale o no sí no sé bueno que hay un gadget de colorines nuevo que tampoco es que se vea en exceso y luego creo esta es la última filtración que no sé si vamos a poder ampliar sí que es el élite tachanka en marcha vale élite tachanka que como veis tiene 9 balas bueno espera es que está un poco avanzado perdón tiene 10 balas en su gadget y luego además lleva la metralladora con unas 120 balas por ahí llevará no lo sé porque parece que ya ha disparado algo igual lleva más igual lleva unas 150 balas aproximadamente y lleva los alambres y las alarmas vale fijaros madre es que a ver tarda mucho en apuntar pero es que tío el arma de tachanka ya le pueden bajar el daño porque es que si no y fijaros como funciona esto o sea tira como flechas de capitão en miniatura pero es que tiene hasta 10 está rotísimo para cortar o sea no va a valer para matar pero fíjate te quita ¿cuánto le ha quitado? 24 de vida le ha quitado de golpe no sé cuánta vida tenía la verdad pero tío 10 de estas lo único tendrá que recargar ¿no? sí tiene 6 6 bueno y una 2 o carga carga 5 no sé cuántos ah no que tiene ¿cuántas granadas de estas tiene? bueno no sé cuántas tiene pero tiene un huevo no sé luego esto ya sabéis luego a lo mejor luego lo bajan lo suben como en la leche está rotísimo tarda mucho en recargar obviamente pero fíjate que agujeros hacen las paredes estamos locos por cierto estamos jugando el nuevo mapa de rascacielos es que esto y ya está o sea no sé bueno no sé ya me diréis qué opináis vosotros por cierto he dejado para caudar cuenta todo lo de las donaciones abajo y nada esto es todo el vídeo que quería mostraros espero que os haya encantado muchachos nos vemos hasta el próximo chao chao